507. Deseo, Jesús mío, sufrir y arder con el fuego del amor en todos los acontecimientos de la vida. Pertenezco a ti entera, deseo abismarme en ti, oh Jesús, deseo perderme en tu divina belleza. Tú me persigues, Señor, con tu amor, como un rayo del sol penetras dentro de mí y transformas la oscuridad de mi alma en tu claridad. Siento bien que vivo en ti como una chispa pequeñita absorbida por un ardor increíble, en que tú ardes, oh Trinidad impenetrable. No existe un gozo mayor que el amor de Dios. Ya aquí en la tierra podemos gustar la vida de los habitantes del cielo por medio de una estrecha unidad con Dios, misteriosa y a veces inconcebible para nosotros. Se puede obtener la misma gracia con la simple fidelidad del alma. 508. Cuando se apodera de mí el sentido de desgana y de monotonía en cuanto a mis deberes, entonces me recuerdo de que estoy en la casa del Señor donde no hay nada pequeño, donde de la pequeña acción mía, llevada a cabo con la intención dirigida al cielo, puede depender la gloria de la iglesia y el progreso de más de un alma, pues no hay nada pequeño en el convento. 509. Entre las contrariedades que estoy experimentando, recuerdo que el tiempo de la lucha no ha terminado, me armo de paciencia y de este modo venzo a mi adversario. 510. No busco con curiosidad la perfección en ninguna parte, sino que penetro en el Espíritu de Jesús y contemplo sus acciones que tengo relatadas en el Evangelio y aunque viviera mil años, no agotaría lo que en él está contenido. 511. Cuando mis intenciones no son aceptadas y condenadas, no me sorprendo mucho, ya que sé que solamente Dios penetra mi corazón. La verdad no se pierde y el corazón herido se tranquilizará con el tiempo y mi espíritu se fortalece en las contrariedades. No siempre escucho lo que me dice el corazón, sino que pido a Dios luz. Cuando siento que he recuperado el equilibrio, entonces hablo más. 512. El día de la renovación de los votos. La presencia de Dios inundó mi alma. Durante la santa misa vi a Jesús que me dijo estas palabras, «Tú eres para mí un gran gozo. Tu amor y tu humildad hacen que dejo los tronos del cielo y me uno a ti». El amor allana el abismo que hay entre mi grandeza y tu nulidad. 513. El amor inunda mi alma, estoy sumergida en el océano del amor. Siento que me desmayo y me pierdo completamente en él. 514. Oh Jesús, haz a mi corazón semejante al tuyo, o más bien transfórmalo en tu propio corazón para que puedas sentir las necesidades de otros corazones y, especialmente, de los que sufren y están tristes. Que los rayos de la misericordia descansen en mi corazón. 515. Una vez, al anochecer, cuando paseaba por la huerta rezando el rosario, llegué hasta el cementerio, entreabrí la puerta y me puse a rezar un momento y les pregunté a ellas dentro de mí, «¿Seguramente serán muy felices?». De repente oí estas palabras, «Somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios». Y después, el silencio como antes. Me ensimismé y pensé mucho tiempo cómo yo cumplo la voluntad de Dios y cómo aprovecho el tiempo que Dios me concede». 516. Ese mismo día, cuando fui a descansar, durante la noche me vino a visitar un alma pequeña que golpeando en la mesilla de noche, me despertó y pidió oración. Quise preguntarle quién era, pero mortifiqué mi curiosidad y uní esa pequeña mortificación a la oración y la ofrecí por ella. 517. Una vez, cuando fui a visitar a un hermano enferma que tenía ya 84 años y se distinguía por muchas virtudes, le pregunté, «¿Seguramente ya estará usted, hermana, preparada a presentarse delante del Señor?». Me contestó que durante toda la vida venía preparándose para esta última hora y añadió que la edad no dispensa de la lucha. 518. En víspera del Día de los Difuntos. Cuanto al atardecer fui al cementerio que estaba cerrado, pero entreabrí un poco la puerta y dije, «Si desean, queridas almas, alguna cosa, la haré con gusto, dentro de lo que me permite la regla». Entonces oí estas palabras, «Cumple la voluntad de Dios». Nosotras somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. 519. Por la noche aquellas almas vinieron y me pidieron orar. Recé mucho por ellas. Mientras la procesión volvía del cementerio, vi una multitud de almas que junto con nosotras iban a la capilla, rezaban junto con nosotras. Recé mucho porque tenía el permiso de las superioras. 520. En la noche volvió a visitarme un alma que ya había visto anteriormente, pero esa alma no me pidió oraciones, sino que me reprochó que antes yo era muy vanidosa y soberbia, y ahora intercedes tanto por otros teniendo aún algunos defectos. Contesté que había sido muy soberbia y vanidosa, pero que ya me confesé e hice penitencia por mi estupidez y confío en la bondad de mi Dios, y si ahora caigo, es más bien involuntariamente y nunca con premeditación, aunque sea en la cosa más pequeña. Sin embargo aquella alma empezó a hacerme reproches. ¿Por qué no quieres reconocer mi grandeza? ¿Todos me reconocen por mis grandes obras? ¿Por qué solamente tú no me das gloria? Entonces vi que en aquella figura estaba Satanás y dije, a Dios mismo es debido la gloria, lárgate, Satanás. Y de inmediato esa alma cayó en un abismo horrible, inconcebible, indescriptible, y dije a aquella miserable alma que yo se lo diría a toda la iglesia. Cuando recé delante de la imagen milagrosa, sentí que eran agradables la frase interrumpida. Segundo cuaderno. Cantaré por la eternidad la misericordia del Señor. 522. Cantaré eternamente la misericordia del Señor delante de todo el pueblo, ya que este es el mayor atributo de Dios y para nosotros un milagro continuo. Brotas de la Divina Trinidad, pero de un único seno amoroso, la misericordia del Señor aparecerá en el alma en toda su plenitud, cuando caiga el velo. De la fuente de tu misericordia, oh Señor, fluye en toda felicidad y toda vida, y así, todas las criaturas y todas las cosas cantad con éxtasis el himno de la misericordia. Las entrañas de la Divina Misericordia abiertas para nosotros, por la vida de Jesús extendido en la cruz, no deberías dudar ni desesperar, o pecador, sino confiar en la misericordia, porque tú también puedes ser santo. Dos manantiales brotaron en forma de rayos, del corazón de Jesús, no para los ángeles, ni querubines, ni serafines, sino para salvar al hombre pecador. 523. Oh voluntad de Dios e mi amor. Oh Jesús mío, tú sabes que por mí misma no hubiera escrito ni una sola letra y si escribo es por una clara orden de la santa obediencia. Dios y las almas, óreme Faustina del Santísimo Sacramento 524. Oh Jesús, Dios oculto, mi corazón te siente, aunque te cubren los velos, tú sabes que te amo. 525 Vilna, 24 noviembre de 1935. Segundo cuaderno. Dios sea adorado. Oh Santísima Trinidad, en la que está encerrada la vida interior de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oh gozo eterno, inconcebible abismo de amor que te derrama sobre todas las criaturas y las haces felices, honor y gloria a tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Cuando conozco tu grandeza y tu belleza, oh Dios mío, me alegro indeciblemente por ser tan grande el Señor a quien sirvo. Con amor y alegría cumplo su santa voluntad y cuanto más lo conozco, tanto más ardientemente deseo amarlo. Me quema el deseo de amarlo cada vez más. 526, el 14. Este jueves, mientras hacíamos la adoración nocturna, al principio no pude rezar, una aridez se adueñó de mí, no pude contemplar la dolorosa pasión de Jesús, pero me postré en cruz y ofrecí la dolorosa pasión del Señor Jesús al Padre Celestial como satisfacción por los pecados del mundo entero. Al levantarme del suelo después de aquella plegaria y al volver a mi reclinatorio, de repente vi a Jesús junto a Él. El Señor Jesús con el mismo aspecto que tenía durante la flagelación, en la mano tenía la túnica blanca con la que me vistió y un cinturón con el que me ciñó y me cubrió con un manto rojo igual al que le cubría a Él en la pasión, y un velo del mismo color y me dijo, tú y tus compañeras tendrán un hábito igual, mi vida desde el nacimiento hasta la muerte en la cruz será su regla. Contemplame y vive según esto. Deseo que penetres más profundamente en mi espíritu y tengas presente que soy manso y humilde de corazón. 527, una vez sentí en el alma un apremio para que me pusiera a la obra y cumpliera todo lo que Dios exigía de mí. Entré un momento en la capilla, oí esta voz en el alma, ¿por qué tienes miedo? ¿Piensas que me faltará la omnipotencia para ayudarte? Y aquel momento sentí en el alma una extraña fuerza y me parecieron nada todas las contrariedades que me habrían podido suceder el cumplimiento de la voluntad de Dios. 528, el viernes, durante la Santa Misa, siendo mi alma inundada por la felicidad de Dios, oí en el alma estas palabras, mi misericordia pasó a las almas a través del corazón divino, humano de Jesús, como un rayo de sol a través del cristal. Sentí en el alma y comprendí que cada acercamiento a Dios nos fue dado por Jesús, en él y por él. 529, el día en que terminó la novena en Ostra Brahma, al anochecer, cantadas las letanías, uno de los sacerdotes trajo el Santísimo Sacramento en la custodia. Cuando lo puso en el altar, enseguida vi al pequeño niño Jesús que tendía las manitas hacia su madre que en aquel momento tenía un aspecto vivo mientras la Virgen me hablaba. Jesús tendía las manitas hacia el pueblo reunido. La Virgen Santísima me dijo aceptar todas las exigencias de Dios como una niña pequeña sin averiguar nada, lo contrario no agrada a Dios. En el mismo instante el niño Jesús desapareció y la Virgen perdió el aspecto vivo y la imagen quedó como era antes, pero mi alma fue colmada de gozo y de gran alegría y dije al Señor, haz de mí lo que te agrade, estoy dispuesta a todo, pero tú, oh Señor, no te alejas de mí ni por un momento. 530 y JMJ en honor de la Santísima Trinidad. Pedí a la Madre Superiora el ayuno de cuarenta días, tomando una vez al día una rebanada de pan y un vaso de agua, sin embargo la Madre Superiora no me dio permiso para cuarenta días, sino para siete días, de acuerdo con la opinión del confesor. No puedo exonerarla del todo de las tareas, debido a que otras hermanas podrían notar algo, hermana, yo le doy permiso de dedicarse, en la medida en que pueda, a la plegaria y de tomar apuntes de algunas cosas, pero me será más difícil arreglar lo del ayuno, de verdad, aquí no logro inventar nada. Y dijo, retírese, hermana, quizá me ilumine alguna luz. En la mañana del domingo comprendí interiormente que cuando la Madre Superiora me había destinado a la puerta a la hora de comer, pensó en darme la oportunidad de ayunar. Por la mañana no fui a desayunar, pero poco después fui a la Madre Superiora y pregunté, si estoy en la puerta será fácil no llamar la atención con mi persona. Y la Madre Superiora me contestó, cuando la destinaba pensaba en esto. En aquel momento comprendí que el mismo pensamiento yo lo había sentido dentro de mí. 531, 24 de noviembre de 1935. Domingo, primer día. Fui inmediatamente delante del Santísimo Sacramento y me ofrecí con Jesús que está en el Santísimo Sacramento, al Padre Eterno. Entonces oí en el alma estas palabras. Tu intención y la de tus compañeras es unirse a mí lo más estrechamente posible a través del amor. Reconciliarás la tierra con el cielo, mitigarás la justa cólera de Dios e impetrarás la misericordia por el mundo. Confío a tu cuidado dos perlas preciosas para mi corazón, que son las almas de los sacerdotes y las almas de los religiosos. Por ellas rogarás de manera especial, la fuerza de ellas vendrá de tu anonadamiento. Las plegarias, los ayunos, las mortificaciones, las fatigas y todos los sufrimientos, los unirás a la oración, al ayuno, a la mortificación, a la fatiga, al sufrimiento mío y entonces tendrán valor ante mi Padre. 532, después de la Santa Comunión vi al Señor Jesús que me dijo estas palabras. Hoy, penetra en el espíritu de mi pobreza y organiza todo de tal modo que los más pobres no tengan nada que envidiarte. No en los grandes palacios ni en las espléndidas instalaciones, sino en el corazón puro y humilde me complazco. 533, al quedarme sola empecé a reflexionar sobre el espíritu de pobreza. Veo claramente que Jesús no poseía nada siendo el dueño de todas las cosas. El pesebre prestado camina por la vida haciendo el bien a todos sin tener donde apoyar la cabeza. Y en la cruz veo el colmo de su pobreza, ya que ni siquiera tiene puesta una vestidura. Oh Jesús, a través del solemne voto de pobreza deseo asemejarme a ti, la pobreza será mi madre. No poseer nada exteriormente ni disponer de nada como de mi propiedad, ni tampoco desear algo interiormente. Y en el Santísimo Sacramento, qué grande es tu pobreza. ¿Hubo alguna vez un alma tan abandonada como tú, Jesús, en la cruz? 534, la castidad, este voto se entiende por sí mismo, prohíbe todo lo que está prohibido por el sexto y el noveno mandamientos de Dios, naturalmente, obras, pensamientos, palabras, sentimientos, y. Entiendo que el voto solemne difiere del voto simple, lo entiendo en toda la extensión. Cuando lo estaba contemplando, escuché en el alma estas palabras. Tú eres mi esposa para la eternidad. Tu pureza debe ser mayor que la de los ángeles, porque con ningún ángel tengo relación de tan estrecha intimidad como contigo. La más pequeña acción de mi esposa tiene un valor infinito. El alma pura tiene una potencia incalculable delante de Dios. 535, la obediencia. He venido para cumplir la voluntad de mi Padre. He sido obediente a los padres, obediente a los verdugos, soy obediente a los sacerdotes. Comprendo, oh Jesús, el espíritu de la obediencia y en qué consiste. No se refiere solamente a la ejecución exterior, sino que abarca también la mente, la voluntad y el juicio. Obedeciendo a las superioras, obedecemos a Dios. No tiene importancia si es un ángel o un hombre que me mande en nombre de Dios. Tengo que ser obediente siempre. No voy a escribir mucho sobre los votos porque ellos son claros por sí mismos y se basan en lo concreto. Aquí procuro más bien dar una idea de esta congregación. 536, resumen general. Nunca habrá casas fastuosas, sino una modesta capilla y junto a ella una pequeña comunidad, un pequeño grupito de almas que estará compuesto a lo más por diez almas. Además de ellas habrá dos almas que atenderán distintas necesidades de la comunidad por fuera del claustro y prestarán varios servicios en la iglesia. No llevarán hábitos, sino que vestirán como laicas. Tendrán los votos pero simples y estarán estrictamente sometidas a la superiora, quien estará detrás de la reja. Tendrán parte de todos los bienes espirituales de toda la comunidad, pero no podrán ser nunca más de dos, preferiblemente una. Cada casa será independiente de las demás, pero sí, todas estarán muy estrechamente unidas por la regla y por los votos, y por el espíritu. Sin embargo, casos excepcionales, se podrá enviar una hermana de una casa a otra. También es posible, al fundar una casa, tomar algunas religiosas, si es necesario. Cada casa estará sujeta al ordinario del lugar. 537. Cada religiosa vivirá en una celda individual, pero será conservada la vida comunitaria, se reunirán todas para la oración, la comida y el recreo. Cada religiosa, después de emitir la profesión nunca más verá el mundo, ni siquiera por la reja que será tapada con un paño oscuro, y también los coloquios serán estrictamente limitados. Será como una persona muerta a la que el mundo no comprende y la que no comprende al mundo. Ha de presentarse entre el cielo y la tierra, e implorar incesantemente a Dios su misericordia para el mundo, y la fortaleza para los sacerdotes, para que sus palabras no resuenen en vano, y para que ellos mismos logren mantenerse en esta inconcebible dignidad, tan expuestos, sin ninguna mancha. A pesar de ser pocas estas almas, serán heroicas. No habrá lugar para las almas cobardes ni débiles. Cada una tenderá a negarse a sí misma en grado máximo y a amar la humildad, y la que más se distinga en esta virtud, será idónea a presidir a las demás. 539. Como Dios nos ha hecho las compañeras de su misericordia, o más bien, incluso las dispensadoras, nuestro amor debe ser grande para cada alma, comenzando por los elegidos y terminando en el alma que no conoce a Dios todavía. Con la oración y la mortificación llegaremos hasta los países más salvajes, abriendo el camino a los misioneros. Recordaremos que, como el soldado en el frente no puede resistir mucho tiempo sin el respaldo de la retaguardia que no toma parte directamente en la batalla, pero le provee de todo lo que necesite. Para lo es la plegaria. Cada una debe distinguirse por el espíritu del apostolado. 540. Por la noche, mientras escribía, oí en la celda esta voz, no salgas de esta congregación, ten piedad de ti misma, te esperan grandes sufrimientos. Cuando miré hacia allí de donde salía la voz, no vi. Nada y continué escribiendo. De repente oí un ruido y estas palabras, cuando salgas, te destruiremos. No nos atormentes. Cuando miré vi. Muchos monstruos feos, cuando hice con el pensamiento la señal de la cruz, se disiparon todos inmediatamente. ¡Qué horriblemente feo es Satanás! Cobras las almas que tienen que vivir en su compañía. Verlo solamente es más repugnante que todos los tormentos del infierno. 541. Un momento después oí en el alma esta voz, No tengas miedo de nada. No te sucederá nada sin mi voluntad. Después de estas palabras del Señor una fuerza misteriosa entró en mi alma. Me alegro grandemente de la bondad de Dios. 542. El postulantazo. La edad para ser recibida. Puede ser recibida cada persona desde los 15 hasta los 30 años. En primer lugar hay que reparar en el espíritu que inspira a la persona dada y en su carácter. Si tiene la fuerte voluntad y el valor para seguir las huellas de Jesús, y esto con gozo y alegría, porque Dios ama a un donador alegre, tiene que despreciar al mundo y a sí misma. La falta de la dote nunca será un impedimento para ser aceptada. También todas las formalidades deben ser claras. No aceptar los casos complicados. Sin embargo, no pueden ser recibidas las personas melancólicas, inclinadas a la tristeza, con enfermedades contagiosas, caracteres ambiguos, recelosos, inadaptables a la vida religiosa. Hay que tener mucho cuidado con la elección de los miembros porque basta una persona no adaptada para provocar confusión en todo el convento. 543. La duración del postulantazo. El postulantazo será de un año. Durante ese periodo la persona dada debe analizar si este tipo de vida le gusta y si es apta o no para ella, y también la maestra debe observar atentamente si la persona dada es apta o no lo es para este tipo de vida. Después de un ano, si resulta que tiene una buena voluntad y un sincero deseo de servir a Dios, hay que recibirla en el noviciado. 544. El noviciado ha de durar un año continuo. A la novicia hay que instruirla sobre las virtudes referentes a los votos y sobre su importancia. La maestra debe poner todo el empeño en darles una formación sólida. Debe ejercitarlas en la humildad ya que solamente el corazón humilde observa los votos con facilidad y experimenta grandes gozos que fluyen de Dios a un alma fiel. No serán cargadas con trabajos de responsabilidad para que puedan dedicarse libremente a su propio perfeccionamiento. Son obligadas rigurosamente a observar las reglas y las normas al igual que las postulantes. 545. Después de un ano de noviciado, si la novicia se ha mostrado fiel, puede ser admitida a pronunciar los votos por un ano. Estos deben repetirse durante tres anos. Entonces pueden asignársele ya los deberes de responsabilidad. No obstante, pertenecerá al noviciado y una vez por semana tiene que asistir a las conferencias junto con las otras novicias, y los últimos seis meses los pasarán todas en el noviciado para prepararse bien a la profesión solemne. 546. En lo que se refiere a la alimentación, no comeremos carne. Las comidas serán tales que ni aún los pobres tendrán nada que envidiarnos. Sin embargo, los días festivos pueden diferir un poco de los días regulares. Comerán tres veces al día. Observarán rigurosamente los ayunos en el espíritu primitivo y especialmente los dos grandes. Los alimentos serán iguales para todas las hermanas, excluyendo cualquier excepción para que la vida comunitaria sea observada en toda su integridad, tanto en las comidas, como en el vestir o el arreglo de la celda. Pero si una de las hermanas se pone enferma, debe gozar de todos los favores. 547. En cuanto a la oración. La meditación de una hora, la santa misa y la santa comunión, dos exámenes de conciencia, el oficio, el rosario, la lectura espiritual, una hora de oración durante la noche. En cuanto al orden del día según las horas, se podrá hacerlo mejor cuando comencemos a vivir según este sistema. 548. De repente oí en el alma estas palabras. Hija mía, te aseguro un ingreso fijo del cual vivirás. Tu empeño debe ser la total confianza en mi bondad, el mío, darte todo lo que necesites. Me hago dependiente de tu confianza. Si tu confianza es grande mi generosidad no conocerá límites. 549. Sobre el trabajo. Siendo personas pobres, ellas mismas ejecutarán todos los trabajos que haya en el convento. Cada una debe estar contenta si le toca un trabajo humillante o contrario a su naturaleza ya que le será de ayuda para su formación interior. La superiora cambiará a menudo los deberes de las hermanas y así las ayudará a separarse completamente de esos pequeños detalles a los que las mujeres sienten un gran apego. De verdad, a veces me da risa cuando veo con mis ojos que algunas almas han dejado cosas verdaderamente grandes y toman apego a los trapitos, es decir a la nadería. Cada una de las hermanas estará un mes en la cocina, no excluyendo ni siquiera a la superiora. Que todas prueben cada fatiga que haya en el convento, que todas tengan siempre la intención pura en todo porque a Dios no le agrada en absoluto la confusión. 550. Que ellas mismas se acusen de las desobediencias exteriores y pidan a la superior a la penitencia. Que la hagan en el espíritu de humildad. Que se amen unas a otras con el amor superior, con el amor puro, viendo en cada hermana la imagen de Dios. La característica singular de esta pequeña comunidad lo es el amor, así que no estrechen sus corazones, sino que abracen al mundo entero, ofreciendo misericordia a cada alma a través de la oración, según su vocación. Si somos misericordiosas en este espíritu, también nosotros mismas alcanzaremos la misericordia. 551. Cada una debería tener un gran amor hacia la iglesia. Como una buena hija que ama a su madre y reza por ella, así cada alma cristiana debe rezar por la iglesia que para ella es madre. ¿Y qué decir de nosotras, las religiosas, que nos hemos comprometido particularmente a rezar por la iglesia? Pues, qué grande es nuestro apostolado aunque tan escondido. Estas pequeñas cosas de cada día serán depositadas a los pies de Jesús como una ofrenda de imploración por el mundo, pero para que la ofrenda sea agradable a Dios, tiene que ser pura. Para que la ofrenda sea pura, el corazón tiene que liberarse de todos los apegos naturales y dirigir todos los sentimientos hacia el Creador, amando en él a todas las criaturas, según su santa voluntad. Y si cada una se comporta así, en el espíritu de fervor, le proporcionará alegría a la iglesia. 552. Además de los votos veo una regla importantísima, aunque todas son importantes, ésta la pongo en el primer lugar y es el silencio. De verdad, si esta regla fuera observada rigurosamente, yo estaría tranquila por las demás. Las mujeres tienen una gran inclinación a hablar. De verdad, el Espíritu Santo no habla a un alma distraída y charlatana, sino que, por medio de sus silenciosas inspiraciones, habla a un alma recogida, a un alma silenciosa. Si se observara rigurosamente el silencio, no habría murmuraciones, amarguras, maledicencias, chismes, no sería tan maltratado el amor del prójimo, en una palabra, muchas faltas se evitarían. Los labios callados son el oro puro y dan testimonio de la santidad interior. 553. Pero enseguida quiero hablar de otra regla, es decir, del hablar. Callar cuando se debe hablar, es una imperfección y a veces hasta un pecado. Así, que todas tomen parte en el recreo, y que la superiora no exima a las hermanas del recreo, si no es por alguna razón muy importante. Los recreos deben ser alegres en el Espíritu de Dios. Los recreos nos dan la oportunidad de conocernos mejor, que cada un exprese su opinión con sencillez para edificar a las demás y no en el espíritu de alguna superioridad ni, Dios nos libre, para reñir. Eso no correspondería con la perfección ni con el espíritu de nuestra vocación que debe distinguirse por el amor. Dos veces al día habrá recreos de media hora. Pero si alguna hermana interrumpe el silencio tiene la obligación de acosarse enseguida ante la superiora y pedir la penitencia que la superiora, por esa falta, aplique a una penitencia pública y si no fuera así, ella misma respondería ante el Señor. 554. Sobre la clausura. En los lugares delimitados de la clausura no podrá entrar nadie sin una autorización especial del ordinario y esto en casos excepcionales, es decir, la administración de los sacramentos a los enfermos, o la asistencia y la preparación para la muerte, o en ocasión de los ritos fúnebres. Puede suceder también la absoluta necesidad de dejar entrar a la clausura a un obrero para hacer alguna reparación en el convento, pero antes debe haber un permiso especial. La puerta que conduce a la clausura debe estar siempre cerrada y de la llave dispondrá solamente la superiora. 555. Sobre el acceso al locutorio. Ninguna hermana irá al locutorio sin un permiso especial de la superiora y la superiora no debe conceder fácilmente los permisos para ir con frecuencia al locutorio. Las que han muerto para el mundo no deben volver a él ni siquiera a través del coloquio. Pero si la superiora considera oportuno que alguna hermana vaya al locutorio, debe atenerse a las siguientes indicaciones. Acompañe ella misma a aquella hermana y si no puede, designe a una suplente, y ésta está obligada a la discreción, no repetirá lo que habrá oído en el locutorio, pero informará de todo a la superiora. Los coloquios deben ser breves, a menos que el respeto a la persona la detiene un poco, pero nunca descorrerá la cortina, a no ser en casos excepcionales, como puede ser por un insistente pedido del padre o de la madre. 556. Sobre las cartas. Cada hermana puede escribir cartas selladas al ordinario de quien depende la casa. Fuera de eso, pedirán permiso por cada carta y la entregarán abierta a la superiora, y la superiora debe guiarse por el espíritu de amor y por prudencia. Tiene el derecho de despachar o de retenerla, según lo que será para la mayor gloria de Dios, pero desearía mucho que de esos escritos haya lo menos posible. Ayudemos a las almas con la plegaria y la mortificación y no con cartas. 557. Sobre la confesión. El ordinario designará a los confesores para la comunidad, tanto al ordinario como al extraordinario. El confesor ordinario será uno y escuchará las confesiones de toda la comunidad una vez por semana. El confesor extraordinario vendrá cada tres meses y cada hermana tiene la obligación de presentarse a él aunque no tenga la intención de hacer una verdadera confesión. Ni el confesor ordinario ni el extraordinario permanecerá en su cargo más de tres años. Al final del trienio habrá una votación secreta y según ella la superiora presentará el pedido de las hermanas al ordinario. De todas maneras, el confesor puede ser designado para el segundo y también para el tercer trienio. Las religiosas se confesarán junto a la reja cerrada. También las conferencias serán pronunciadas para la comunidad a través de la reja cubierta con la cortina oscura. Las hermanas no hablarán nunca entre sí de la confesión y de los confesores, más bien rueguen por ellos para que Dios los ilumine en dirigir sus almas. 558. Sobre la Santa Comunión. Las hermanas no deben hablar de cuáles de ellas se acercan a la Santa Comunión con menos frecuencia y cuáles más a menudo. Se abstengan de dar juicios en esta materia a la que no tienen derecho. Cualquier juicio respecto a esto pertenece exclusivamente al confesor. La superiora puede preguntar a una hermana dada, pero no para conocer la razón por la cual no se acerca a la Santa Comunión, sino más bien para facilitarle la confesión. Que las superioras no se atrevan a entrar en el ámbito de las conciencias de las hermanas. A veces, la superiora puede disponer que la comunidad ofrezca la comunión por cierta intención. Cada una debe aspirar a la máxima pureza del alma para poder recibir diariamente al huésped divino. 1559. Una vez, al entrar en la capilla, vi. Los muros de una casa como abandonada, las ventanas estaban sin cristales, las puertas no terminadas sin hojas, sólo tenían los marcos. De repente oí en el alma estas palabras, «Aquí debe estar aquel convento». A decir verdad, no me agradó mucho que había de estar en aquellas ruinas. 560. Jueves. Me sentía muy apremiada para dar comienzo a la obra lo antes posible, según el deseo del Señor. Cuando fui a confesarme, antepuse una opinión mía a la opinión del confesor. En un primer momento no me di cuenta de ello, pero mientras rezaba la hora santa, vi al Señor Jesús con el aspecto que tiene en la imagen y me dijo que comunicara al confesor y a las superioras todo lo que me decía y exigía. Y a solamente aquello para lo que recibirás permiso. Y me dio a conocer Jesús, lo mucho que le desagrada el alma arbitraria. En aquella alma me reconocí a mí misma. Advertí en mí la sombra de arbitrariedad, me deshice en polvo delante de Su Majestad y con el corazón despedazado, le pedí perdón. Pero Jesús no me permitió permanecer mucho tiempo en tal disposición, sino que Su divina mirada llenó mi alma con un gozo tan grande que no encuentro palabras para expresarlo. Y me dio a conocer Jesús que debía preguntarle y consultarle más. De verdad, ¡qué dulce es la mirada de mi Señor! Su mirada penetra mi alma hacia los lugares más secretos. Mi espíritu se entiendo con Dios sin pronunciar ni una sola palabra. Siento que Él vive en mí y yo en Él. 561. Una vez vi. Aquella imagen en una pequeña capillita y en un momento vi. Que de aquella pequeña capillita se hizo un templo grande y bello, y en aquel templo vi. A la Santísima Virgen con el niño en los brazos. Luego el niño Jesús desapareció de los brazos de la Virgen y vi una imagen viva de Jesús crucificado. La Virgen me dijo que me comportara como ella, a pesar de los gozos, siempre mirara fijamente la cruz y me dijo también que las gracias que Dios me concedía no eran solamente para mí sino también para otras almas. 562. El niño Jesús que veo durante la Santa Misa no es siempre igual, a veces muy alegre, a veces no mira nada hacia la capilla. Ahora, la mayoría de las veces está alegre cuando nuestro confesor celebra la Santa Misa. Me sorprendí mucho al ver cuánto lo amaba el pequeño niño Jesús. A veces lo veo con un delantalcito de color. 563. Antes de venir a Vilna y antes de conocer a este confesor, una vez había visto una iglesia no muy grande y junto a ella esta comunidad. El convento tenía doce celdas, cada religiosa iba a tener su celda particular. Vi al sacerdote que ayudaba a arreglar el convento y a quien conocí unos años más tarde, pero ya lo había conocido en visión. Vi su gran abnegación en arreglar todo en aquel convento y le ayudaba a otro sacerdote que no he conocido hasta el momento. Vi las rejas de hierro tapadas con un paño oscuro. A aquella iglesia las hermanas no iban. 564. El día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Durante la santa misa oí el susurro de ropas y vi a la Santísima Virgen en un misterioso, bello resplandor. Tenía una túnica blanca con una faja azul y me dijo, me das una gran alegría adorando a la Santísima Trinidad por las gracias y los privilegios que me ha concedido, y desapareció enseguida. 565. Sobre las penitencias y las mortificaciones. En el primer lugar están las mortificaciones interiores, pero además practicaremos las mortificaciones exteriores, definidas exactamente para que las practiquen todas. Estas son, tres días por semana observaremos el ayuno estricto. Estos días son, viernes, sábado y miércoles. Cada viernes, durante el tiempo necesario para rezar el Salmo 50, se someterán a la disciplina, todas en la misma hora en sus propias celdas. La hora indicada, las tres de la tarde, por los pecadores agonizantes. Durante dos grandes ayunos, como los días del trimestre, las vigilias, la comida consistirá en, una vez al día un trozo de pan y un poco de agua. Que cada una trate de practicar estas mortificaciones que están prescritas para todas, pero si alguna hermana desea algo más, pide el permiso a la superiora. Una mortificación general más, ninguna hermana puede entrar en la celda de otra sin un permiso especial de la superiora, pero la superiora debe a veces entrar inadvertidamente en las celdas de las hermanas, no para espiar, sino en el espíritu de amor y responsabilidad que tiene antes Dios. Ninguna cerrará nada con llave, la regla será la llave general para todas. 566. Un día, después de la santa comunión, vi repentinamente al niño Jesús que estaba junto a mi reclinatorio y al que se agarraba con las dos manitas. Aunque era un niño pequeño, no obstante, me penetró el temor y el miedo, viendo en él a mi juez, señor y creador ante cuya santidad tiemblan los ángeles, y por otra parte, mi alma fue inundada del amor inconcebible y me pareció que moría bajo su influjo. Ahora veo que Jesús refuerza primero mi alma y la hace capaz para relacionarme con él, porque de otro modo no podría soportar lo que estoy experimentando en este momento.